lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 30 de marzo segundo libro de samuel capítulo 19 dieron aviso a joab he aquí el rey llora y hace duelo por absalón y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla más el rey cubierto el rostro clamaba en altavoz hijo mío absalón absalón hijo mío hijo mío entonces joap vino al rey en la casa y dijo hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos que hoy han liberado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas amando a los que te aborrecen y aborreciendo los que te aman porque hoy has declarado que nada te importa tus príncipes y siervos pues hoy me has hecho ver claramente que si absalón viviera aunque todos nosotros estuviéramos muertos entonces estaríais contento levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos porque juro por jehová que si no sales no quedará ni un hombre contigo esta noche y esto será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora entonces se levantó el rey se sentó a la puerta y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo y aquí el rey está sentado a la puerta y vino todo el pueblo delante del rey pero israel había huido cada uno a su tienda y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de israel diciendo el rey nos ha liderado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos y ahora ha huido del país por miedo de absalón y absalón a quien habíamos ungido sobre nosotros ha muerto en la batalla porque pues estáis callados respecto de hacer volver al rey y el rey david envió a los sacerdotes sadoc y abiatar diciendo hablad a los ancianos de judá y decidles porque seréis vosotros los postreros en hacer volver el rey a su casa cuando la palabra de todo israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa vosotros sois mis hermanos mis huesos y mi carne sois porque pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey así mismo diréis a amasa no eres tú también hueso mío y carne mía así me haga dios y aún me añada si no fueres general del ejército delante de mí para siempre en lugar de joab así inclinó el corazón de todos los varones de judá como el de un solo hombre para que enviasen a decir al rey vuelve tú y todos tus siervos volvió pues el rey y vino hasta el jordán y judá vino a jilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el jordán y si me hijo de jera hijo de benjamín que era de baurim se dio prisa y descendió con los hombres de judá a recibir al rey david con él venían mil hombres de benjamín asimismo siba criado de la casa de saúl con sus quince hijos y sus veinte siervos los cuales pasaron el jordán delante del rey y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera entonces si me hijo de jera se postró delante del rey cuando él hubo pasado el jordán y dijo al rey no me culpe mi señor de iniquidad ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de jerusalén no los guarde el rey en su corazón porque yo tu siervo reconozco haber pecado y ha venido hoy el primero de toda la casa de jose para descender a recibir a mi señor el rey respondió a visar hijo de sarvia y dijo no ha de morir por esto simeí que maldijo al ungido de jehová david entonces dijo que tengo yo con vosotros hijos de sarvia para que hoy me seáis adversarios ha de morir hoy alguno en israel pues no sé yo que hoy soy rey sobre israel y dijo el rey a simeí no morirás y el rey se lo juró también mefiboset hijo de saúl descendió a recibir al rey no había lavado sus pies ni había cortado su barba ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día que el rey salió hasta el día en que volvió a en paz y luego que vino él a jerusalén a recibir al rey el rey le dijo mefiboset porque no fuiste conmigo y él respondió rey señor mío mi siervo me engañó pues tu siervo había dicho en albardarme un asno y montaré en él e iré al rey porque tu siervo escojo pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey más mi señor el rey es como un ángel de dios haz pues lo que bien te parezca porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa qué derecho pues tengo aún para aclamar más al rey y el rey le dijo para qué más palabras yo he determinado que tú y siba os dividáis las tierras y mefiboset dijo al rey deja que las tome todas pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa también barcila y galahadita descendió de rogelín y pasó el jordán con el rey para acompañarle al otro lado del jordán era barcila y muy anciano de 80 años y él había dado provisiones al rey cuando estaba en manaim porque era hombre muy rico y el rey dijo a barcila y pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en jerusalén más barcila y dijo al rey cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a jerusalén de edad de 80 años hoy este día podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba oiré más voz de los cantores y de las cantoras para qué pues ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey pasará tu siervo un poco más allá del jordán con el rey porque me ha de dar el rey tan grande recompensa yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad junto al sepulcro de mi padre y de mi madre masé aquí a tu siervo kimán que pase él con mi señor el rey y haz a él lo que bien te pareciere y el rey dijo pues pase conmigo kimán y yo haré con él como bien te parezca y todo lo que tú pidieres de mí yo lo haré y todo el pueblo pasó el jordán y luego que el rey hubo también pasado el rey besó a barcila y lo bendijo y él se volvió a su casa el rey entonces pasó a jilgal y con él pasó kimán y todo el pueblo de judá acompañaba al rey y también la mitad del pueblo de israel y aquí todos los hombres de israel vinieron al rey y le dijeron porque los hombres de judá nuestros hermanos te han llevado y han hecho pasar el jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de david con él y todos los hombres de judá respondieron a todos los de israel porque el rey es nuestro pariente más porque os enojáis vosotros de eso hemos nosotros comido algo del rey hemos recibido de él algún regalo entonces respondieron los hombres de israel y dijeron a los de judá nosotros tenemos en el rey diez partes y en el mismo david más que vosotros porque pues nos habéis tenido en poco no hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey y las palabras de los hombres de judá fueron más violentas que las de los hombres de israel segundo libro de samuel capítulo 20 aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba seba hijo de bikri hombre de benjamín el cual tocó la trompeta y dijo no tenemos nosotros parte en david ni heredad con el hijo de isaí cada uno a su tienda israel así todos los hombres de israel abandonaron a david siguiendo a seba hijo de bikri para los de judá siguieron a su rey desde el jordán hasta jerusalén y luego que llegó david a su casa en jerusalén tomó el rey las diez mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimentos pero nunca más se llegó a ellas sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua después dijo el rey a amasa convócame a los hombres de judá para dentro de tres días y hallate tú aquí presente fue pues a masa para convocar a los de judá pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado y dijo david a abisai seba hijo de bikri nos hará ahora más daño que absalón toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad entonces salieron en pos de él los hombres de joab y los sereteos y peleteos y todos los valientes salieron de jerusalén para ir tras eva hijo de bikri y estando ello cerca de la piedra grande que está en gabaón le salió a masa al encuentro y joab estaba ceñido de su ropa y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina la cual se le cayó cuando él avanzó entonces joab dijo a masa te va bien hermano mío y tomó joab con la diestra a la barba de amasa para besarlo y amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de joab y éste le hirió con ella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe después joab y su hermano abisai fueron en persecución de seba hijo de bikri y uno de los hombres de joab se paró junto a él diciendo cualquiera que ame a joab y a david vaya en pos de joab y amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino y todo el que pasaba al verle se detenía y viendo aquel hombre que todo el pueblo separaba apartó a masa del camino al campo y echó sobre él una vestidura luego que fue apartado del camino pasaron todos los que seguían a joab para ir tras seba hijo de bikri y él pasó por todas las tribus de israel hasta abel bet maaca y todo barín y se juntaron y lo siguieron también y vinieron y lo sitiaron en abel bet maaca y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada y todo el pueblo que estaba con joab trabajaba por derribar la muralla entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo oído oído o ruego que digáis a joab que venga acá para que yo hable con él cuando él se acercó a ella dijo la mujer eres tú joab y él respondió yo soy ella le dijo oye las palabras de tu sierva y él respondió oigo entonces volvió ella a hablar diciendo antiguamente solían decir quien preguntare pregunte en abel y así concluían cualquier asunto yo soy de las pacíficas y fieles de israel pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en israel porque destruyes la heredad de jehová joab respondió diciendo nunca tal nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga la cosa no es así más un hombre del monte de fraín que se llama seba hijo de vicri ha levantado su mano contra el rey david entregada a ese solamente y me iré de la ciudad y la mujer dijo joab y aquí su cabeza te será arrojada desde el muro la mujer fue luego a todo el pueblo con sabiduría y ellos cortaron la cabeza a seba hijo de vicri y se la arrojaron a joab y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad cada una su tienda y joab se volvió al rey a jerusalén así quedó joab sobre todo el ejército de israel y benaía hijo de joaida sobre los hereteos y peleteos y adoram sobre los tributos y josafat hijo de ailud era el cronista seba era escriba y sadoc y abiatar sacerdotes e ir a jairé o fue también sacerdote de david segundo libro de samuel capítulo 21 hubo hambre en los días de david por tres años consecutivos y david consultó a jehová y jehová le dijo es por causa de saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló los gabaonitas no eran de los hijos de israel sino del resto de los amorreos a los cuales los hijos de israel habían hecho juramento pero saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de israel y de judá dijo pues david a los gabaonitas que haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de jehová y los gabaonitas le respondieron no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con saúl y con su casa ni queremos que muera hombre de israel y él les dijo lo que vosotros dijereis haré ellos respondieron al rey de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de israel dénsenos siete varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de jehová en gabá de saúl el escogido de jehová y el rey dijo yo los daré y perdonó el rey a mefiboset hijo de jonatán hijo de saúl por el juramento de jehová que hubo entre ellos entre david y jonatán hijo de saúl pero tomó el rey a dos hijos de rispa hija de aja los cuales ella había tenido de saúl armoni y mefiboset y a cinco hijos de mical hija de saúl los cuales ella había tenido de adriel hijo de barcilá y meolatita y los entregó en manos de los gabaonitas y ellos los ahorcaron en el monte delante de jehová y así murieron juntos aquellos siete los cuales fueron muertos en los primeros días de la ciega al comenzar la ciega de la cebada entonces rispa hija de aja tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la ciega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día ni fieras del campo de noche y fue dicho a david de lo que hacía rispa hija de aja concubina de saúl entonces david fue y tomó los huesos de saúl y los huesos de jonatán su hijo de los hombres de javes de galahad que los habían hurtado de la plaza de betzán donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a saúl en gilboa e hizo llevar de allí los huesos de saúl y los huesos de jonatán su hijo y recogieron también los huesos de los ahorcados y sepultaron los huesos de saúl y los de su hijo jonatán en tierra de benjamín en cela en el sepulcro de sis su padre e hicieron todo lo que el rey había mandado y dios fue propicio a la tierra después de esto volvieron los filisteos a hacer la guerra a israel y descendió david y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y david se cansó es viven off uno de los descendientes de los gigantes cuya lanza pesaba a 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva trató de matar a david más avisar hijo de sarbia llegó a en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató entonces los hombres de david le juraron diciendo nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla no sea que apagues la lámpara de israel otra segunda guerra hubo después en gov contra los filisteos entonces ibecai usatita mató a saf quien era uno de los descendientes de los gigantes hubo otra vez guerra en gov contra los filisteos en la cual el hanán hijo de jare origen de belén mató a goliad geteo el hasta de cuya lanza era como el rodillo de un telar después hubo otra guerra en gat donde había un hombre de gran estatura el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies 24 por todos y también era descendiente de los gigantes este desafío a israel y lo mató jonatán hijo de simea hermano de david estos cuatro eran descendientes de los gigantes en gat los cuales cayeron por mano de david y por mano de sus siervos